Hay un video que ha trascendido muchísimo en las redes sociales últimamente y que se ha hecho sumamente viral, sumamente compartido, yo creo que ya se ha visto más de 20 millones de veces fácil, si el que no ha visto este video quiere decir que pues no está enterado ni está actualizado con las noticias, lo que reflejan en este video es un tema sumamente importante y algo súper común que sucede en el transporte público, sobre todo en lo que es el centro del país, en la Ciudad de México, Estado de México y ciudades aledañas, ciudades que están cerca, donde pues llega un sujeto, un asaltante a lo que son las combis, este transporte público, se sube, les pide a todos los pasajeros que cuerden calma y con algún tipo de artefacto empieza a despojarlos de sus pertenencias, por supuesto con palabras antisonantes y siendo a veces agresivos, les quitan celulares, les quitan joyas, les quitan dinero y esto es un acto súper común en lo que son este tipo de transportes que ya lo agarraron como un negocio, ya hay una mafia organizada seguramente para hacer este tipo de cosas y pues bueno lo que sucedió es que a este sujeto de la combi no le fue bien, iba con un amigo, se subió y el rollo es que no se dejaron los pasajeros, que todos eran hombres, hay que recalcarlo porque pues no se dejaron, lo agarraron, le quitaron los artefactos con los que los estaba amenazando y después de ahí pues dejaron sumamente herido al ladrón, muchos en redes sociales pues estaban festejando con memes y diciendo que al fin se hizo justicia y no sé qué, no llegó la policía por el ladrón, el ladrón en estos momentos como la mayoría de ustedes deben de saber está en un hospital, de hecho las fotografías de esta persona herida están circulando en redes sociales y hay muchísimos comentarios que vamos a checar a continuación, pero entre todo esto hay algo, ¿qué sucedió con las personas que se defendieron? ¿la ley está del lado de ellos? ¿qué va a pasar? ¿los demandaron por dos millones? vamos a checar esta información. Mejor no pongo resistencia cuando me quieran robar, escriben en este portal llamado laprensa.com.mx que malamente mal llamado a la prensa porque esta información donde aparecen estos dos ladrones, vamos a acercarlo, que dice demandan por dos millones de pesos a los agresores del ladrón de la combi, pues esta información amigos y amigas es falsa, falsísima, no hay nada más falso que esto, dice, en días pasados se hizo viral la agresión a un asaltante de una combi de Texcoco, Estado de México, por parte de cinco pasajeros quienes por espacio de varios minutos lo agredieron, pues ya saben, lo dejaron herido, ustedes ya vieron, ya vieron el video, de hecho lo bajan de la combi y lo despojan de sus prendas, de sus ropas, dice de acuerdo con familiares de él, agredido, quien tiene 34 años y vive en Chimalhuacán, varios abogados se le han acercado para ofrecer sus servicios, ya que la brutal agresión no justifica el intento de robo sin arma y sin objeto punzocortante, según, ¿no? Se me hace que sí traía ahí en el video, le dicen, quítale la, ya saben qué, la piúm piúm, es que no puedo decirlo porque YouTube ya saben cómo es, dice, el abogado que llevará el caso señaló que los cinco agresores, le dicen agresores a las víctimas, ¿no? Son víctimas, o sea, son víctimas de robo y les dicen agresores, increíble, ya han sido identificados plenamente gracias a las redes sociales, incluso algunos de ellos presumieron su hazaña y de esta forma que fue más fácil ubicarlos, dado el número de lesiones y fracturas que sufrió la víctima, o sea, se están burlando, ¿no?, de la gente, de la inteligencia, de la gente con esta nota falsa, o sea, ya, con que la leas ya te queda la duda de que esto es falso o verdadero, o sea, ya, dices, es falso, en cuanto lees este tipo de cosas es falso. Las denuncias son por dos millones de pesos, fuentes consultadas con diversos abogados de otros despachos señalaron que son muy amplias las posibilidades de ganar la demanda, pues existe flagrancia, dolo y una fuerza excesiva y desmedida, además, un punto clave, el ladrón solo asaltó a uno de ellos, es decir, los otros agresores solo fueron, eso, agresores brutales y no víctimas, si acaso habría presunción de delito, y por si fuera poco, el video es una prueba contundente, ustedes lo pueden checar, es una prueba contundente, ¿no?, el video que salió en redes sociales, quizás los dueños de la combi nunca pensaron que al subir a redes sociales esa evidencia solo perjudicarían a sus propios pasajeros, se están burlando de la inteligencia de la gente, lo vuelvo a decir, beneficia a la víctima, quien sus dos millones de pesos en la mano posiblemente se retire de esa profesión, profesión le ponen todavía al robo, ¿no?, mientras tanto los agresores ya tiemblan porque en breve les llegarán citatorios para ir a declarar a las autoridades pertinentes y pagar el dinero en cuestión, en caso contrario todos irían a prisión preventiva. Aquí, y luego el medio se llama Doppler, o sea, este medio que no, todo falso, ¿no? ¿Y qué tal la depravación de los abogados? Vieron dinero y empezaron a sopilotear al agredido profesionista sin escrúpulos, corruptos y oportunistas, dice Javier León. Afortunadamente, esta información, amigos y amigas, esta información es sumamente falsa, aquí nos lo dicen nuestros amigos de Sin Línea, abusados, está circulando en redes esta información que es totalmente falsa, no se dejen engañar, y es el mismo texto, la misma nota con las mismas imágenes, ¿no? Aquí está, para el león que llevas dentro, o sea, hacen memes de esta situación, Rexona, ahí está, sin miedo al éxito, papi, eres todo un león. Y pues bueno, hay más memes, amigos y amigas. También el amigo, el amigo de la persona a la que agredieron, agredieron, ¿no? Bueno, la que está ahorita, pues, herida, se fugó y nadie supo qué pasó con él, incluso hicieron muchos memes de esa persona, este, incluso uno que me dio mucha risa, se los voy a pasar aquí. El cual es este, de Arturo Elías Ayub, ¿no? De Shark Tank, que dice, el amigo del asaltante cuando celebró la combi, ¿no? Hashtag Texcoco, estoy fuera, ¿no? Lo abandonó, lo dejó todo, lo dejó solitario en contra, pues, de todas las víctimas, que sí eran víctimas, ¿no? Del asalto, este meme me dio mucha risa, hay muchos, hay varios memes sobre esta situación. También no quiero que caigan en otra noticia falsa que viene de lo mismo, de este asaltante, que dice, la CNDH en manos de los allegados de López Obrador pone, protegiendo a estos criminales, es falsa esta nota, esto lo están impulsando los prianistas, principalmente los de México Libre, también, que dicen que la CNDH está protegiendo a esta persona que se quiso asaltar, la combi, lo cual es totalmente súper ultra falso, amigos y amigas, para que no estén cayendo ese tipo de notas, se me hace que se iban a proceder en contra de esta persona que cometió este acto y a ver a quién más agarran, porque ellos no están solos, es una red, es una red de personas que se dedican a este tipo de cosas y pues los mexicanos, yo sé, la gente que vive por allá donde están estas combis acá también en el norte, estábamos hartos de este tipo de cosas, que por eso se hizo tan viral el video, porque la gente dijo, por fin sucedió, ¿no? Por fin sucedió que se haga justicia y es también, sirve para que la gente que se dedica a ese tipo de cosas, pues la piense, la piense dos veces antes de hacerlo, ¿no? Por eso se hizo tan viral también, para que pues haya conciencia de que no deben de actuar de esa manera, no porque les vaya a pasar eso, sino simplemente porque está mal actuar así, amigos y amigas. Y bien, yo soy Isabel Ramírez, si les gustó esta información, dime a ustedes qué piensan en la caja de comentarios, nos vemos en un próximo video, dale like y suscríbete a este canal si te gusta esta información. Chao, chao.